¡Eso es el más grande que es! ¡Y con orgullo, hijo! ¡Vamos a orgullo, no caes al retenso! ¡Esa! ¡Rigo, rico, 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 rico! ¡Que hay de que no se quema de la cintura! ¡Oye, hasta la mujer! ¡Mirala! ¡Ey! 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 ¡Obediente! ¡Obediente! ¡Toda la vida obediente! ¡Obediente! ¡Obediente! ¡En la casa, en la calle! ¡Toda la vida obediente! ¡En la casa, en la calle! ¡Toda la vida sacó la riqueza! ¡Queda la ser, os demonios amén! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!